qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en vaga a pocas muy pocas horas de empezar la salomon ultra pirineo 2022 y estoy al lado de miguel eras miguel cómo estás bien te iba a preguntar si estás nervioso pero es que me acabas de decir que esta es la novena edición que vas a correr aquí si ya he hecho 8 hasta ahora y mañana si todo va bien saldría la novena ya porque porque tantas veces que tiene esta carrera que te llama tan año tras año te gusta entiendo la distancia pero también la zona no sabes que es mía la carrera no sabía que también pero entonces ya tenemos y va a preguntar por el favorito favorita ya tenemos ganador no 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 me gusta esta carrera empezó en 2009 ya estaba aquí en la primera edición esa carrera de salomón entonces y que me encuentro aquí como en casa o sea que cada vez que puedo no he podido venir todos los años porque es súper difícil pero mira de las ediciones que se han hecho venir nueve es un índice alto altillo en estos años tú que eres ya un corredor veterano has notado que el las ultras han cambiado en el sentido que los corredores nos dicen muchas veces que cada vez es más rápido toda la gente suele muy rápido esto tú lo has notado sí hombre el nivel va subiendo está claro que los tiempos aunque esta carrera bueno han ido cambiando recorrido primero empezamos con cabal del ven 80 y tantos ahora pasó a ser 110 ahora son 100 se van cambiando pero se hay que darse cuenta que se van bajando los tiempos y eso es porque cada vez se mejora más y vienen apretando más estamos haciendo una porra ya últimas horas para participar os dejamos el enlace y preguntando a tus rivales siempre te ponen allí saben que si estás aquí en las carreras que hagas siempre es uno de los favoritos te ves como uno de los favoritos y también te quiero preguntar cuáles crees que pueden ser los otros favoritos favoritos a ver yo siempre salgo a darlo todo no está claro que cada vez tengo más años y tendré que bajar el pistón pero yo siempre vengo a darlo todo y rivales claro que hay un montón de ellos paul capella andrew simón dimitri cualquiera cualquiera puede o cualquiera que no conozco puede salir porque ahora mismo es lo que pasa así que favoritos hay muchos perfecto antes de terminar sabes que nosotros nos gusta mucho el material lo analizamos con qué zapatillas vas a salir mañana porque aquí te hemos visto con todo tipo incluso zapatillas de asfalto no mañana llevaré la genesis que la estoy probando me gusta bastante así que voy a hacer esa apuesta luego tengo otro par por ahí por si me apetece cambiarme pero de otro otro modelo la pulsar con tacos la soft ground pero de momento saldré con la gente gusta esta nueva deriva de salomón con medias suelas un poco más blanditas más amables en cuanto a comodidad sí me gusta me gusta ese sistema sí pues miguel que vaya muy bien la carrera tres veces ganador de la ultra perineo a ver si cae mañana la cuarta bueno vamos a intentarlo muchas gracias hasta la próxima gracias